En este en vivo como siempre les recuerdo sirve para poder absolver cualquier duda que ustedes tengan respecto a la industria automotriz pero sobre todo sirve para poder responder dudas respecto a qué vehículo comprarse voy a aconsejarles cuál es el mejor respecto a la categoría, respecto al precio o perdón al presupuesto que ustedes tengan así que de acuerdo a sus necesidades, gustos, ustedes me comentan qué vehículo necesitan y yo les voy a sugerir cuál es el mejor les voy a decir este de aquí no conviene, este de aquí sí conviene, este tiene más costo, este tiene menos costo de mantenimiento todo, todo de manera sincera e imparcial les voy a dar mi opinión luego de haber probado una serie de vehículos durante los últimos años así que vamos a empezar saludando a los que están presentes Cristian Cruzado Mendoza, ¿cómo estás? Buenas noches Tomás, ¿cómo te va? Miembro del canal me dice Daniel Alberto López Grandes, ¿cómo estás? Gianmarco, buenas noches Juan Artieda, Adalid Paredes, ¿cómo estás? Buenas noches Julio Bamarra, Denis Pomazunco, Alex Reategui, Franklin Kiwe, Aldo de la Cruz, miembro del canal Daniel Alberto López también, Carlos Macalupu, Franco Mamani, Adolfo Arroyo, Jesús Antonio Romero Eric Burga, Stalin Calvo, Boris Limachi, ¿cómo estás? Hernán Chuque, William Alexander, John Williams, ¿cómo estás? Luis Arturo Pacho, Noé Flores Tapia, ¿cómo están? Buenas noches William Castro, bienvenidos a todos Cindy Mojica también desde Costa Rica, ¿cómo te va? Arturus Gaming, Yandri Herbert Julka, Rosario Arguedas, ¿cómo están? Bueno, ya somos más de 90 personas, así que vamos a iniciar el en vivo y voy a responder la pregunta de Cindy Mojica, me dice Desde Costa Rica todavía no me decido qué vehículo comprar, me encanta tu programa, éxitos, muchísimas gracias Cindy Mojica Después, Noé Flores Tapia me dice, buenas noches, ¿cuándo llegará la nueva Kia Seltos? Entonces, la actualización, el Facelift, ¿no? El modelo 2023 Normalmente, cuando se lanza un producto a nivel global, toma entre 6 a 8 meses aproximadamente en llegar al mercado, digamos, sudamericano, ¿no? Existen, obviamente, países en los que a veces llega un poco más temprano pero normalmente puede tardar entre 6 meses y 8 meses A veces, por ejemplo, en Perú puede tardar un año, un año y medio, a veces dependiendo del enfoque de la marca, también la estrategia, etcétera Pero yo creo que más o menos como para febrero, marzo del próximo año ya deberíamos tener el Facelift del Kia Seltos Juan Mendoza, ¿cómo estás? Miembro del canal, una consulta me dice ¿Cuál es tu consulta, Juan Mendoza? Jimmy Valderrama, ¿el Gilly Cool Ray es buena opción? Por supuesto, sí, es un muy buen producto, buen motor, buena dinámica de manejo Lo que sí le critico es la falta de conectividad, ¿no? ¿Qué más? Tengo pregunta de Paulo C, me dice Hola Emilio, saludos desde Chimbote, ¿qué opinas del Jack JS4 1.5 Turbo Luxury? ¿Con GLP? No lo he probado con GLP, yo solamente lo manejé con motor a gasolina Me pareció que tiene buenas aceleraciones, buen dinamismo Me gusta el confort, el espacio que ofrece, muy bueno en verdad Pero hay otras opciones definitivamente mejores Max Hidalgo me dice La mejor SUV 4WD por debajo de los 28.000 dólares Viajes en trocha, altos, andes, confiabilidad de la mecánica por debajo de los 28.000 4x4 Esa está complicada porque son muy pocos Yo me voy por el Renault Duster 25.000 dólares 4x4 Duradero, confiable, buena mecánica Guerrero, me voy por eso Keith Matt, ¿cómo estás? ¿Qué tal es en confort el motor del Gilly GX3? Bueno, en confort el producto es suave, es blando Al momento de pasar rompe muelles, baches, está bien La dinámica de manejo del motor también muy buena Obviamente para el tamaño del producto es suficiente la potencia que trae Es silencioso, no es muy ruidoso, tiene buena insonorización No genera vibraciones, así que me agrada Lo único que no me agrada de repente es un poco de la calidad de materiales en el interior Y por el precio pues hay otras opciones como Chang'an CS15 Franklin Kiwe me dice ¿Es verdad que va a llegar a Perú el Mazda CX-60? Así es, está confirmado Nos lo confirmaron durante el evento Del lanzamiento del nuevo Mazda CX-5 También es una primicia que nos sorprendió Porque básicamente este era un producto Enfocado al mercado europeo Y que va a competir directamente con Audi Q5 BMW X3 El precio del nuevo Mazda CX-60 Todavía no está definido para nuestra región, para Sudamérica También va a estar llegando seguramente a México, a Colombia, a Chile Pero yo calculo que debe empezar en los 42 mil dólares aproximadamente No menos que eso por el enfoque del producto Seguramente va a estar llegando hasta los 55 mil, casi 60 mil dólares Porque recuerden, esta es una nueva era de Mazda Este va a ser un producto premium, de verdad Rosario Arguedas Gutiérrez ¿Cómo estás Emilio? ¿Me recomiendas la Chery Tivo 7 Pro? Por supuesto, me parece un excelente producto Buena mecánica Ahorrador también Más o menos 40 kilómetros por galón 42 kilómetros por galón Buen espacio Techo panorámico Cámara 360 grados con buena nitidez Etcétera Le faltan algunas asistencias a la conducción Pero me parece una muy buena opción Eric Reina Chirinos ¿Cómo estás? Muchas gracias por la colaboración Me dice Hola, ¿es recomendable la RAV4 híbrida para carretera? Ya que me explicaron que el sistema híbrido funciona por debajo de los 60 kilómetros por hora ¿Cuál es su rendimiento? Es cierto El sistema híbrido O mejor dicho, el motor eléctrico Normalmente funciona por debajo de los 60 kilómetros por hora Entre 40, 50 kilómetros por hora De manera ideal He logrado mayores velocidades 70, 80 incluso Pero son condiciones raras No es muy usual que se desempeñe en este tipo de velocidades Pero sí, te lo recomiendo porque te vas a ahorrar un montón Es un híbrido autorrecargable Más o menos en ciudad está dando unos 70 kilómetros por galón Eso fue lo que le saqué Entre 65 y 70 En carretera podría darte un poco más Como 85, 90 kilómetros por galón Así que sí te lo recomiendo si es que estás buscando ahorrar bastante combustible Es caro el producto, sí Pero vale la pena Daniel Alberto López Grandes ¿Cómo estás? ¿Recomiendas la XC40 Mile Hybrid? Bueno, no es Mile Hybrid Alternativas Me dice Bueno, la híbrida de la XC40 Te la recomiendo mucho Es un plugin hybrid Lo recomiendo bastante Porque vas a ahorrar mucho Ahora, cualquier versión del XC40 la recomiendo ¿Por qué? Porque es un producto que tiene frenado automático, emergencia y alerta de punto ciego En todas las versiones Entiendo que más adelante van a estar llegando versiones microhíbridas Pero todavía no nos confirman eso Pero la XC40 Plug-in Hybrid, sí te la recomiendo Alternativas, muy pocas Casi ninguna En esa categoría, ninguna De momento En otros mercados europeos, sí Pero de momento no llegan a Latinoamérica todavía Luis Fernando Aliaga Herrera ¿Cómo estás, Luis Fernando? Muchas gracias por la colaboración No veo una pregunta de tu parte Vamos a tratar de encontrar tu pregunta Luis Fernando A ver Un poquito de paciencia Ahí está, me dice Ford Territory para uso personal Sí Me gustó mucho el confort Impresionante La manera en que sobrelleva las imperfecciones Es muy confortable Tiene buen espacio Buen equipamiento En tecnología Seguridad La caja CBT No me gusta mucho Está mal calibrada Por ende gasta De más combustible Innecesariamente Y el sistema de infoentretenimiento No me termina de convencer Es un producto Básicamente chino ¿No? Así que Eso Juan Mendoza ¿Cómo estás, Emilio? Tiene los datos de rendimiento La Subaru Forester híbrida Y la Forester a combustible A mí la híbrida Me estuvo dando Unos 45 Kilómetros por galón En ciudad La no híbrida La Forester normal Me estuvo dando 32 kilómetros por galón Así que Es 13 kilómetros por galón Más eficiente No hay una gran diferencia Pero En un Subaru Realmente Es notorio ¿No? Cuando pincha una llanta ¿Qué se puede hacer? Y Lo que tienes Es un kit Para reparar Esto Un kit Para pinchazos Me parece que Eso es lo que incluye En el maletero Y Básicamente Eso Lamentablemente Es un poco limitado ¿No? Ese aspecto De algunos vehículos Híbridos Que no tienen Un neumático repuesto Cuando se te pincha Pues Sí Podrías estar Ante Ciertas dificultades No tendrías que llamar A una grúa En el caso De que no puedas llegar A un lugar En donde puedan reparar Tu neumático Cintia Zavala ¿Cómo estás? Hola Emilio Una consulta Entre la Kia Seltos Y la Javal Jolion ¿Cuál me recomiendas Considerando el valor De reventa Confort Y rendimiento Valor de reventa Tiene que ser El Kia Seltos Confort Van por ahí Rendimiento También Van por ahí Ahora El confort Y conveniencia En el espacio Interior Del Javal Jolion Es muy superior Al de Kia Seltos El nivel De tecnología Seguridad Asistencias A la conducción En el caso De Javal Jolion Es superior A lo que tiene De Kia Seltos O sea Lo deja chiquito No tiene nada Que ver Jolion Es mucho más equipado Pero El valor de reventa Lo podría golpear Porque en el caso Del Seltos Estamos hablando De una marca Muy comercial Muy vendida Aparte Tiene 7 años De garantía En el producto Mientras que En Javal Jolion No Perderías Un poco más De valor Pero Obtendrías Digamos Más valor Por tu dinero Al momento De comprar El producto Franz Dioses ¿Cómo estás? Buenas noches Emilio Nissan Sentra Mazda 3 O Volkswagen Jetta Presupuesto 27 Busco rendimiento Espacio Espacio El Sentra El Sentra Es uno De los más amplios Pero si buscas Rendimiento Dinámica Manejo Algo entretenido Y con buena calidad De materiales Tiene que ser El Mazda 3 Para mí El mejor Freddy Machaca Condori Muchas gracias Por la colaboración No veo una pregunta De tu parte Pero vamos a ver Si me dejas Una pregunta Por ahí Mientras tanto Renzo Calderón Miembro del canal ¿Cómo estás? Me dice Hola Buenas noches Te cuento que ya Por fin compré Mi Jolion Excelente Que buena noticia Solo estoy esperando El trámite registral El motor turbo Se debe mantener Un límite de velocidad Al inicio también No necesariamente Un límite de velocidad Sino más bien Hay que cuidar Un poquito Las revoluciones Durante los primeros Mil kilómetros Tratar de no superar Las cuatro mil revoluciones Idealmente Hay que andar Entre las dos mil Y tres mil revoluciones Por minuto Manejo tranquilo Relajado Sin hacer muchas aceleraciones Puedes hacer rebases Durante el día Pero no hay que exigirle Mucho Durante Los primeros Meses de vida Mientras tenga Mil kilómetros Ya después de eso Puedes exigirle Básicamente Es un tema De cuidado Para tratar De Alargar la vida Útil De muchos De los componentes Y que no genere Un desgaste Prematuro Básicamente Por eso El Dustin XD Me dice Emilio Subaru Voltis 2023 Honda Pilot Mazda CX-9 ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál es mejor? Depende Subaru Voltis Tiene una configuración 223 Es la más cómoda De todas Digamos El acceso La habitabilidad Es la mejor 2.4 turbo All wheel drive Esa podría ser Una de las mejores opciones Pero la más Gastalona Y una de las más caras Si quieres algo más económico Puedes comprarte La Mazda CX-9 O el Honda Pilot Que está mucho menos Que el Subaru Voltis Sin embargo La Honda Pilot Tiene un motor Naturalmente aspirado Gastalón La Mazda CX-9 Tiene un motor De 2.5 litros turbo Con excelente torque 420 Nm de torque Y también Buen espacio Sin embargo Creo que la más versátil Va a ser la Subaru Voltis Pero depende De tus necesidades ¿Qué más? Tengo pregunta De Freddy Machacas Ahora si me dice ¿Qué es su vida? ¿Me recomiendas Para la altura? Soy de Puno Freddy Yo te recomendaría Un Volkswagen Nibus Un litro turbo De 3 cilindros Te va a cumplir muy bien Te podría recomendar El Changan CS35 Plus 1.4 turbo Buenísimo Excelentes aceleraciones Dinamismo Ahorro de combustible También puede ser Javal Jolion Chery Tico 7 Pro Entre otras opciones ¿No? Pero principalmente Te recomiendo Dentro de los productos Tradicionales El Volkswagen Nibus El Volkswagen Nibus 1.0 turbo O si quieres algo Que tenga Bajo costo de mantenimiento Alto acceso a repuestos Una marca súper comercial Y con alto valor de reventa Podrías considerar El Hyundai Creta 1.4 turbo Con caja de doble embrague De 7 velocidades Rosario Arguedas Me dice ¿Qué me recomiendas? ¿El Kia Soluto O el Toyota Etios? Yo me voy a quedar Con el Toyota Etios Es un producto Mucho más comercial Más bajo costo de mantenimiento Más acceso a repuestos También Y mayor valor de reventa Etios También está disponible De fábrica Con el sistema GLP O GNV Es el único producto Que viene de fábrica Con este sistema GLP Por eso te lo recomiendo ¿Y qué más? Víctor Sandoval ¿Cuál me recomiendas? CS15 Full Mecánico Chery Tico 2 Pro Gili X3 Me voy a quedar Con el Changant CS15 Full Mecánico O el Jack JS2 ¿Por qué el Jack JS2? Porque tiene control De estabilidad de serie En todas las versiones Chery Tico 2 Y Gili X3 No tienen eso Changant CS15 tampoco Tendrías que irte Por una versión automática Del CS15 Para obtener Cuatro Airbags Y el control de estabilidad Así que Si buscas más seguridad Changant CS15 Así que esas serían Mis recomendaciones Rodwill Rodríguez ¿Cómo estás? Hola Emilio ¿Para cuándo el review Del Toyota Avanza GLP? Estoy pensando en comprar Ese modelo Para mis viajes familiares Pero primero Quiero ver tu review Ya lo manejé ¿Sí? Como se los comenté Tenemos harto material En cola Porque hemos probado Muchísimos vehículos Entonces Espero publicarlo Durante la Segunda semana De septiembre Espero no Pasar de esa fecha Calculo que más o menos Por ahí Tendría el review Completo Del Nuevo Toyota Avanza De repente antes ¿Ok? Voy a hacer todo lo posible Sobre todo para los miembros Del canal Lo voy a publicar antes Yo calculo que La última semana De septiembre Perdón La última semana De agosto Ya debería estar publicado Para los miembros Del canal El review Del Toyota Avanza William Tirado ¿Cómo estás? ¿El Kia Sonnet De entrada ¿Es buena compra? ¿O alguna por ese precio? Sí es bueno O sea Tiene buen espacio Son 4 metros 12 de largo Buena capacidad De maletero Buen confort Buenas sonorizaciones Bien plantado en pista Velocidades altas Ahorrador Un poco más ahorrador Que el Hyundai Venue A pesar de que es la misma plataforma En el caso de Kia Sonnet Es un 1.5 Mientras que el Venue Es un 1.6 Por eso es que el Sonnet Es un poquito más ahorrador Sin embargo Si tú quisieras más ahorro El Venue Es el único que viene de fábrica Con GLP Entonces Hay que priorizar ¿Qué quieres? GLP Más ahorro de combustible Tiene que ser el Hyundai Venue ¿Qué más? José Ordóñez Me dice ¿Qué tal? Entre Cerato Elantra Y Centra 2020 Versión full Caja automática ¿Cuál me recomiendas? Que aguante viajes al norte Y que tenga buen valor de reventa El Centra Es una opción Interesante Pero compite En un segmento Digamos Superior ¿Ok? El Centra Es Perdóname Me estoy equivocando Sí Me estoy equivocando El Centra Sí compite con el Elantra Y con el Cerato Tiene una pequeña confusión Pero el Centra Es bien espacioso En el habitáculo En la segunda fila De asientos Me estaba confundiendo Un poquito con el Versa Pero Mira El de mejor valor De reventa Va a ser El Kia Cerato O el Elantra Cualquiera de esos dos Pero sobre todo El Kia Cerato Porque como que Se ha vendido más Como para flota O taxi Y hay Más gente Que prefiere El Cerato En general En Perú Por el precio Por el nivel De equipamiento Pero también El Antra Es una buena opción Los dos productos Son exactamente Lo mismo Tienen la misma Mecánica Obviamente Cambia el interior Pero son la misma Plataforma Comparten componentes Mecánicos Así que No vas a tener Problemas Pero Cualquiera de esos dos El Antra o Cerato Vas a tener Un buen valor De reventa Y Que más Tengo pregunta De Michelle Gercal Como estás Muchas gracias Por la colaboración Y me dice Buenas noches Emilio Entre los primeros Kia Seltos O Hyundai Creta ¿Cuál recomiendas? O hay otras alternativas Yo te recomiendo La segunda versión Del Creta Porque trae 6 bolsas de aire Mientras que En el Kia Seltos Tendrías que irte Por la tercera versión Pagar un poquito más Y recién Podrías obtener Los 6 Airbags Entonces Para mi Creta Se me hace una mejor opción Mucho más competitivo Además es uno de los productos Con mejor Valor de reventa Porque es muy comercial Seltos está en segundo lugar Pero Yo recomiendo Un poco más El Hyundai Creta Saludos Michelle ¿Qué más? Franco Olea Me dice Ahí se me está yendo La pregunta ¿Qué opción Conviene Más como primer carro Para mi nombrada Mazda 2 O Hyundai i20 Vi que el i20 Solo tiene control de estabilidad En la versión turbo Busco seguridad Tecnología Obviamente el Mazda 2 Sí El Mazda 2 sería el más seguro Porque tiene más airbags No solamente el control de estabilidad Sino los airbags Entonces sí Definitivamente te voy a sugerir Mucho más El Mazda 2 Además tiene mejor calidad De materiales Se maneja mejor Es más ahorrador Etcétera Luis Sosa ¿Cómo estás? Oleme ¿Lo recomiendas? El Volvo XC40 Momentum Versión de entrada Con hibridación ligera Ah La versión de entrada Sí También como lo dije Cualquier versión del Volvo XC40 Lo recomiendo ¿Por qué? Porque todas las versiones Tienen control de estabilidad Tienen frenado automático Emergencia Y alerta de punto ciego No hay ningún otro producto Por ese precio Que tenga ese nivel De equipamiento en seguridad Yo siempre me voy a fijar En la seguridad Entonces por eso te recomiendo El Volvo XC40 Es un producto Que ha sido elegido Auto del año Cuando se lanzó Por primera vez Muy práctico Espacioso Cómodo Y más o menos ahorrador ¿Verdad? Para el tamaño El producto está muy bien Sobre todo Con la hibridación ligera Te va a estar dando Unos 55 kilómetros Por galón Tal vez un poco más Harold Pacheco ¿Cómo estás? Primer será automático Hasta 15 mil dólares No importa Reventa Por 15 mil dólares Podría ser El Kia Rio El Kia Rio O Por 16 mil dólares El Nissan Versa Pero la versión de entrada Es mecánico Tendrías que irte Por un MG5 O ¿Qué más? No te recomiendo Hyundai Accent ¿Qué más? Por ahí tenemos El Suzuki Siás Es muy bueno Pero está en el límite Del presupuesto Esas opciones Te recomendaría Sobre todo Ah También tienes una opción Interesante Con motor turbo Que es el Chevrolet Onyx Tienes una versión De 15,990 Si no me equivoco Y que ya trae La caja automática ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas Tenemos por aquí? Darío Castro Abarca ¿Cómo estás? Me dice Hola amigo Espero que te encuentres bien A ver Vamos a ver Un momento ¿Llegará la Cherry Omoda 5 Este año a Chile? Sí Ya llegó Y si es así Será buena opción En relación al Chang'an Unity Todavía no puedo opinar Al respecto Porque Porque no No lo he manejado No he conocido Cuál es el nivel De equipamiento Pero Definitivamente Es un producto Que apunta A competir Con El Chang'an Unity Ahora En dimensiones El Omoda Es un poquito Más corto Si no me equivoco Creo que mide 4 metros 45 Entonces Vamos a ver El producto ya está Y espero conocerlo En el transcurso Del mes de octubre Así que Un poquito de paciencia Darío Pero ya Ya pronto Falta poco Erika ¿Cómo estás? Hola Tengo un Ford EcoSport Trend 2022 Con 70.000 kilómetros O perdón 7.000 kilómetros Y necesito cambiarlo Por un automático SUV ¿Cuál me recomiendas? Ojalá Con tres corridas De asientos No sé Cuál es tu presupuesto Erika Pero yo te podría Recomendar O el Cheritigo 8 O el Yetour X70 X70 Plus O el Gileo Cabango Que va a estar Llegando muy pronto Si estás en Chile El Ocabango Va a estar llegando Muy pronto Si me has mencionado Tres corridas De asientos Entiendo que estás en Chile Entonces Esas serían Las principales opciones Y precios Por debajo De los 26 millones De pesos Entonces Unas alternativas Interesantes Básicamente Esas te sugeriría Eric Zambrano Aroquipa Me dice Buenas noches Emilio ¿Cuál es mejor? Mazda CX30 O Peugeot 3008 Depende Particularmente Me gusta el diseño Del Peugeot 3008 Me gusta la propuesta Diferente Pero Mazda CX30 Es un poquito Más espacioso En la segunda fila De asientos Tiene un poco Más de capacidad De maletero Tiene más lugares Con revestimiento De cuero Y la dinámica De manejo Es distinta A la del Peugeot 3008 Entonces depende De qué es lo que Valoras más tú Pero si tú Quieres algo diferente Peugeot 3008 Es Es una muy buena opción Perdón Peugeot 3008 Tiene más capacidad De maletero Que el Mazda CX30 Pero en ahorro El Mazda CX30 También es bastante Destacable Ahora El único tema Va a ser Valor de reventa Mazda CX30 Se va a posicionar Por encima Del Peugeot 3008 En valor de reventa ¿Ok? ¿Qué más? Luis Sosa Sí, te respondí Luis Sosa Vamos con otras preguntas De Matías ¿Cómo estás? Me dice Buenas noches Solo decirte que espero El review del Subaru WRX Aunque sea solo un sueño Saludos desde La Serena Y gracias por responder Sí, definitivamente Voy a estar manejando Subaru WRX Espero que sea Durante el mes de septiembre O a más tardar En octubre Así que Nada Espera el review Alfredo Alfredo Giancarlo Sotomayor Me dice Buenas Emilio ¿Qué opinas del Suzuki Jimny Para una familia de cuatro personas Y acerca de su consumo? El maletero del Jimny De repente Para algunos viajes Va a ser un poco Acotado Va a ser muy Muy pequeño Posiblemente Para cuatro pasajeros Con mochilas Nada más Más que suficiente El espacio Para cuatro pasajeros En cuanto a los asientos Es muy bueno No vas a tener Ningún problema Porque A pesar de que Es un vehículo Pequeñito Y tiene muy buena Habitabilidad Por otro lado Es divertidísimo Manejarlo Puedes meterte A todos los terrenos Que te dé la gana Así sean los más Complicados del mundo Es increíble Ese producto Se maneja muy bien Es ahorrador Me gusta ese estilo retro De verdad Es muy divertido Lo recomiendo Pero Ten en consideración El espacio De la maletera Dylan Apumaita ¿Cómo estás? Hola Emilio ¿Cómo estás? ¿Qué me recomiendas Entre Peugeot 2008 Y Mazda 3 Sport Para trabajar en Uber Y viajes De De vez en cuando Para la sierra peruana? Tendría que ser Mazda 3 Sport Porque el Peugeot 2008 Sobre todo Si es que vas a trabajar Como taxi El tema del mantenimiento Te va a golpear un poquito Mazda 3 Va a ser un poco Más asequible Vas a encontrar Más repuestos Y vas a tener Un mejor valor de reventa Entonces te recomiendo El Mazda 3 Sport Harold Pacheco ¿Cómo estás? ¿Primer sedán automático? Si Ya te respondí Harold Y te decía Que revises El Chevrolet Onyx Brack Yato ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración ¿Qué opinas De la Jilly GX3 Mecánica O hay mejores opciones Por el precio En el segmento? Si definitivamente Changán CS15 Jack JC2 Changán CS15 En su versión automática Tiene control de estabilidad Pero está más caro Que el GX3 Y por el mismo precio Del GX3 Tienes al Jack JC2 Que tiene control de estabilidad Es un poco más seguro Y al menos más durable Por lo que tengo entendido Hay muchos suscriptores Que lo tienen en provincias Y me han dado Muy buenos comentarios Del Jack JC2 Frente al Gilly GX3 ¿Ok? Adolfo Arroyo ¿Cómo estás? Bejarano Primer auto mecánico GLP Alrededor de 15 mil dólares Uso diario Toyota Etios Te recomiendo mil veces El Toyota Etios Porque viene de fábrica Con el sistema GLP Tres años de garantía Un producto altamente confiable Duradero Guerrero Con bajo costo de mantenimiento Toyota Etios Es la mejor opción Después Jaime Péreda Me dice ¿Cuánto dura el combustible Ya sea gas o gasolina Dentro de un vehículo guardado En cochera Durante un mes? No sabría decirte Una fecha O una cifra exacta De cuánto tiempo podría durar Pero de hecho Como que Pierde sus propiedades Y se va evaporando Con el tiempo Sobre todo La gasolina El gas puede durar Un poco más de tiempo Pero la gasolina Es lo que va a perder Digamos Un poco más de litros No te puedo decir Una cifra exacta Permíteme averiguarlo Alguna vez Leí al respecto No sé cómo se llama Este proceso Pero te lo voy a comentar En el próximo En vivo Es una pregunta Que ya me lo han hecho Un par de veces Así que Lo voy a averiguar bien Para decirte exactamente Cómo es que se Se pierde un poco Del combustible Así no lo estés usando ¿Ok? Logioso ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración ¿Recomiendas El Jack JTZ4 1.5 Turbo GLP Está a 20.000 dólares Por un presupuesto Similar Veo ¿Ves alguno Mejor con GLP De fábrica? Hay un Chang'an CX70 Con motor 1.6 Sin turbo Y GLP Pero con 150 Nm de torque No Obviamente El Chang'an No te lo recomiendo Porque tiene Muy poca potencia Y el interior Es bastante anticuado Es un interior Ya de hace varios años Es un producto 2018 Entonces como que Le falta actualización Hay una actualización En otros mercados Pero no está llegando Todavía al Perú Entonces No te recomiendo El Chang'an CX70 JTZ4 Es uno de los pocos Productos Que se pueden convertir A GLP Javal Yoleon También Sin embargo Por el precio Yo creo que JTZ4 Es la mejor opción O sea Tiene control de estabilidad 6 bolsas de aire Si no me equivoco Y Buen espacio interior Ahora Más adelante Van a haber otras opciones A GLP Pero dudo mucho Que tengan el espacio Que ofrece El Jack JTZ4 Así que De momento Es la mejor opción ¿Qué más? Tengo pregunta De Diego Arnulfo ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Buenas noches Emilio Entre la RAV4 Híbrida CX5 CRB Y Sportage ¿Cuál elegirías? ¿Algunas RAV4 Vienen con radio original? Si La RAV4 Híbrida Tope de gama La RAV4 Adventure Son las únicas Que tienen la radio original ¿Sabes dónde podría conseguir La radio original? No sabría decirte Pero seguramente Hay algunos Que venden como Aftermarket Que se dedican a Actualizar Toyotas O darles Otro kit Aero Seguramente Esas personas O esas empresas Te van a poder conseguir La radio original Ahora Entre la RAV4 Híbrida CX5 Y CRB Sportage Obviamente Me voy a caer Con la RAV4 Híbrida Porque estamos Hablando De mayor Ahorro Y mayor Eficiencia Y mayor Valor de reventa También CX5 Es más Apretado En la segunda Fila 100 CRB Es más Amplio Sportage También Súper Amplio Pero depende De lo que Estás buscando Yo creo que RAV4 Híbrida Sería tu mejor Opción De verdad ¿Qué más? Tengo pregunta De Carlos Herrera ¿Cómo estás? SUV de tres filas Sin límites De presupuesto Prioridad Ahorro Combustible Y tipo capitán Para Perú Que no Tenga Túnel Pronunciado Chevrolet Traverse Es enorme Es de lo mejor Sillas de tipo Capitán Esa te la recomiendo Un montón Sobre todo La versión PR Que es la Tope de gama Es lo más grande Que puedes conseguir Por debajo De los 55 mil dólares Después Podría recomendarte Forexplorer O en todo caso Expedition También es una Muy buena opción Chevrolet Suburban Esas son De las mejores opciones Pero de repente Si no quieres excederte De los 60 mil dólares También te podría Recomendar el Subaru Evoltis Evoltis Por debajo De los 60 mil dólares Sillas de tipo Capitán Pero nuevamente Por debajo De los 60 Chevrolet Traverse Es lo más grande Que puedes conseguir Carlos Herrera Espero que te haya Servido La opinión Vamos con Otras preguntas Piero Ramírez Me dice ¿Usted cree que Está bien Un Antigo 8 Para viajar De Lima Moncayo Interdiario Llevando carga Periódicos Aproximadamente 500 kilos 700 kilos Tengo 26 mil dólares De presupuesto No Yo particularmente Tendría un poquito De dudas Y miedo De cargar Constantemente Esa cantidad De peso Y Constantes viajes Yo me iría Por una opción Segura Confiable Me iría Por una Renault Orog Que Soporta 650 kilos Y sería Una buena opción Para el tipo De trabajo Que tú Necesitas Suspensión Independiente Un producto Guerrero Recio Hecho Para trabajo O En todo caso Podrías ver De repente Un producto Más tradicional De una marca Más comercial Podríamos hablar De un Hyundai Tucson Hacer el esfuerzo Por comprar Una Hyundai Tucson Kia Sportage Y sobre todo Lo que más recomiendo Porque si vas a estar En una SUV Tienes que distribuir Todo La carga A lo largo Del vehículo Ponerlo En el asiento Del copiloto Como si fuese Alguien En la segunda fila Y luego En la En el maletero Ahí tal vez Tal vez Podría ser una buena opción En la Tigo 8 Sin embargo Nuevamente Como te digo Yo te sugeriría Un producto Muy Confiable Muy guerrero Duradero Sobre todo Marcas tradicionales O en todo caso Un vehículo de trabajo Como el Renault Oroc Ok Que más Cristian Carrasco Hola Emilio Me recomiendas El Kaigi X3 Con GNV No estoy seguro Si va a ser GNV Creo que va a ser GLP Eso todavía está En proceso De homologación Tal como lo dije En el video Todavía no está listo Pero si te lo recomiendo ¿Por qué? Porque si ya La versión A gasolina normal Me estaba dando 52 kilómetros Por galón Y me pareció Muy bueno El equipamiento Por lo que cuesta Y el espacio Que ofrece El confort Igual Te voy a recomendar La versión GLP Porque lo único Que va a variar Es que tienes Más ahorro combustible Compu20import ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Vamos a ver Tu pregunta Creo que no la encuentro Todavía A ver Vamos con otra pregunta Mientras tanto Jaime Antonio Guaman Álvarez Me dice Hola Emilio Estaba por comprar Una Yeture X70 Pero me preocupaba La reventa Así que opté Por una Kia Seltos Solo es momentáneo Ya que vendí mi H1 De ahí ya compraré Uno más grande Sí me parece Una muy buena decisión Obviamente Si es algo momentáneo Te favorece mucho más Un producto Con alto valor De reventa Y la opción De irse Por marcas tradicionales Sobre todo Los vehículos Más comerciales Es una opción segura De verdad Así que yo creo Que has tomado Una muy buena decisión Y ya más adelante Me comentas Qué tipo de vehículo Vas a estar buscando De repente La nueva H1 No sé Se ve rara La nueva H1 Pero es un producto Que vale la pena Por el espacio Alfredo Amoros Gutiérrez Alpes ¿Cómo estás Alfredo? Muchas gracias Por la colaboración Pero Aquí está tu pregunta Bueno Te felicito por el canal Por favor Un comentario Del nuevo Toyota Avanza 2023 Gracias Y que sigan los éxitos Muchísimas gracias Alfredo Amoros Por el apoyo A través del Super Chat Muchas gracias De esta manera Seguimos creciendo De esta manera Apoyan nuestro contenido Y obviamente Con los pequeños aportes Que ustedes hacen A través del Super Chat O haciéndose miembros Del canal Ayuda a que Podamos sostenerlos Y Alfredo El Toyota Avanza 2023 Me pareció Fenomenal Me gustó No tenía tantas Expectativas Y tampoco Hay que tener Muchas expectativas En cuanto a calidad De materiales Porque es un producto Digamos barato Enfocado a un segmento Un poco barato Entonces Un segmento Más de trabajo Más comercial También O de transporte Entonces la calidad De materiales Todo es plástico duro Pero es un plástico duro Duradero Es un plástico guerrero Eso que te aguanta Eso que te aguanta todo Que es fácil de limpiar Para viajes largos Para el polvo Para todo lo que quieras El interior Increíble El espacio Que tenemos El interior La versatilidad De que puedes deslizar La segunda fila Echarle el respaldar En la tercera fila También puedes reclinar El respaldar Y De verdad Me parece fenomenal El producto Por lo que cuesta Por debajo De los 20 mil dólares Me parece Uno de los mejores productos Que hay En esa categoría De verdad Es una muy muy buena compra ¿Qué más? Ricky Pereira me dice ¿Qué próximos lanzamientos habrá? ¿Y qué sabes del Unikey? Unikey Podría llegar en diciembre Pero los próximos lanzamientos Tal vez Diciembre Onda CRB 2023 Podría llegar Muy muy pronto Tenemos lanzamiento Onda Civic En Perú En Chile ya se lanzó Yo ya lo manejé Hace como dos meses Después Tenemos lanzamiento De Cheriomoda Jabal H6 GT Suzuki S-Cross Jeep Grand Cherokee Después Tenemos lanzamientos De BMW Etcétera O sea Hay muchas cosas Que se van a lanzar Changán CS55 Plus Entre otras cosas ¿No? Juan ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Primer auto Nuevo o usado Por 15 mil dólares Un saludo Emilio Te recomiendo Nissan Versa Toyota Yaris O en todo caso Podrías comprarte Un Kia Cerato usado Si es que buscas Más espacio En nuevos Te podría alcanzar Para Un Toyota Etios GLP Lo recomiendo un montón Porque es un producto Muy durable Muy confiable Con GNV o GLP Buenísimo ¿Y qué más? Tengo pregunta de Gerardo Raúl Andrés Villena Esquivel ¿Cómo estás? Buenas noches Emilio Soy de Perú Un SUV o auto familiar Presupuesto de 17 mil dólares He visto opciones He visto opciones de Glory Que otros modelos Me recomiendas También tienes al Kaigi X3 Que competencia El Glory 500 O al Jack JS4 La versión de entrada También está dentro Del presupuesto Básicamente Esas opciones Dentro de Digamos Las dimensiones Del Glory 500 Que son 4 metros Con 40 centímetros Para mí El mejor Kaigi X3 La mejor Es muy muy bueno En segundo lugar Voy a colocar Al Glory 500 Y de ahí al Jack JS4 Así que Kaigi X3 Es una muy buena compra Incluso Va a haber opción A GLP O GNV Me parece Así que Consúltalo Es un Muy buen producto Jaime B ¿Cómo estás? Habrá versión Perdón Habrá video Del Mercedes-Benz Clase C Todavía no No tengo Una fecha clara De cuando voy a tener El Mercedes-Benz Clase C Espero probarlo Este año Pero en algún Momento Definitivamente Haremos un video Del Mercedes-Benz Clase C Te agradezco mucho Jaime por la colaboración Y nada Voy a tratar de pedirlo Lo antes posible Pero no creo que sea Para septiembre Tal vez para octubre ¿Ok? Franco Vilca ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Un carro para familia De 5 Prioridad Comodidad O podría ser Un Kia Telluride ¿De qué país eres? En Latinoamérica Perdón En Sudamérica No se vende Kia Telluride Así que Si tú tienes El presupuesto Para un Kia Telluride Significa que te puedes Comprar una Hyundai Palisade Así que te recomiendo Hyundai Palisade O en todo caso Revisa Subaru Voltis Mazda CX-9 Que serían opciones Un poquito más Eficientes En rendimiento Combustible Y con muy buen Espacio interior De lo contrario Opciones solamente De 5 pasajeros Pues Mazda CX-5 Signature Ford Escape Ford Escape Híbrido Entre otras opciones Lo que pasa es que No sé cuál es tu presupuesto Entonces Un poquito amplio El espectro de posibilidades Que te estoy sugiriendo Víctor Tarifo ¿Cómo estás? Buenas noches Una pregunta ¿Sabes cuándo llegará Exit a Perú? Todavía no hay una fecha Definida de llegada De la marca Pero en algún momento Va a llegar Porque Bueno por ahí Ya me han comentado De que La marca Debería estar llegando A Perú Sin embargo Eso requiere Todo un proceso O sea Va a tomar un tiempo Para que puedan Posicionar la marca Ver la estrategia Y todo eso La importación De los productos Etcétera Yo calculo Que en el caso De que llegue la marca Y va a ser Como para inicios Del 2023 Así que nada Un poco de paciencia Con esos productos De Exit Luis Sosa Saludos Me dice de Lima Porque veo pocos Volvo XC40 A comparación De las marcas alemanas Que lo veo cada rato ¿Será porque tienen Poco valor de reventa? No En absoluto Lo que pasa es que La gente que compra Los otros productos Premium Como BMW X1 Audi Q3 Uno normalmente Digo La mayoría Crece buscando O aspirando Tener un BMW O aspirando Tener un Audi O un Mercedes Volvo no tanto Porque Volvo Es una marca Un poco más discreta Es sueca No es muy conocida Por todos Y digamos que La reputación De Volvo No es Por el tema De la deportividad Muchos Muchos compran Audi O BMW Porque tienen Un diseño Un poco más deportivo Pero el XC40 Pasa muy desapercibido Y yo te digo Es una mejor opción El XC40 No porque Tenga bajo valor de reventa Al contrario Tiene mejor valor de reventa Sino que es una mejor opción Por el nivel de equipamiento En seguridad ¿Ok? Compu20 Import ¿Cómo estás? Por favor Déjame una pregunta En los comentarios normales Porque no encuentro Tu pregunta Nora Gamarra ¿Cómo estás? Hola Emilio ¿Es bueno la Rush Para viajes cortos? Sí Pero te recomiendo más El Toyota Avanza Está más barato Y tiene más espacio Más practicidad Así que Ahora mismo Por menos dinero Que el Rush El Avanza Es una mejor opción ¿Ok? Considéralo Evalúa Ese producto Porque me parece buenísimo Piero Ramírez Me dice Es para mi padre Como te dije Su trabajo es llevar Periódicos Del comercio Él va tres días a la semana ¿Qué opciones tengo? A 26.000 Nuevo O semi nuevo Que sea grande Un saludo Desde Perú Bueno Como te dije Piero Si vas a llevar Una carga De 500 A 700 kilos Yo me iría Por algo muy seguro Porque Vas a estar exigiendo Al máximo Este producto Entonces Nuevamente Renault Oroch Va a ser una muy buena opción O en todo caso Evalúa Comprar una Hyundai Tucson De entrada O de repente Un Toyota Avanza O un Toyota Rush Y distribuir el espacio Alrededor de todo el vehículo Pero cómprate un producto De marca Muy comercial Porque cualquier problema Que tenga la suspensión Vas a encontrar repuestos El mantenimiento Debido a los recorridos Que va a ser Va a ser muy barato El mantenimiento Por eso te lo sugiero Mauricio Villena ¿Cómo estás? Me dice ¿Conoces algún Hot Hatch Chino O de otro país Con una buena relación Precio y diversión Velocidad Y versatilidad Saludos Hot Hatch No De momento no Lamentablemente No conozco Ahora MG Tiene el MG6 Pro Así le llaman Un producto muy interesante Con buena Digamos Con una buena potencia También el Chang'an Univi Es como Un Un sedán deportivo Básicamente Pero no un Hot Hatch Hot Hatch Chinos Que yo sepa No sean fabricados Si no me equivoco Voy a buscar No es algo Que haya estado Buscando yo Porque si busco Hot Hatch Voy a buscar Vehículos europeos O americanos Etcétera ¿No? ¿Qué más? Tomás Sobrino Muñoz Bendición Emilio Me gustaría saber Si recomiendas Un Chang'an CS55 Plus Como opción Entre los 28 mil dólares U otros SUV Por supuesto Que te lo recomiendo Espérate Más o menos Para octubre Chang'an CS55 Plus O a más tardar Noviembre Básicamente El interior Del Chang'an Unity Pero con más espacio En el Chang'an CS55 Plus Y a un precio Por debajo De los 29 mil dólares Así que espérate Al nuevo Chang'an CS55 Plus Edi O perdón Eldi Efraín Conizia Emilio Entre el MGZX Chang'an CS35 El Yoleon ¿Cuál me recomiendas? Máximo 24 Gracias por toda la ayuda Que nos brindas Eres un crack Muchísimas gracias Depende Yoleon Sería el más espacioso Y el que tiene Mayor nivel de equipamiento Y asistencias a la conducción Si tú quisieras Todo lo posible En equipamiento Y tecnología Vete por el Javal Yolo Ok Esa sería La mejor recomendación Después Tengo pregunta De Rodolfo Díaz ¿Cómo estás? Emilio me dice Tuve un Jili Y fue tan malo Que prometí Nunca comprar otro auto chino Después de dos autos Japoneses excelentes Ahora estoy Tentado Por un Javal H6 ¿Qué opinas? ¿Estaría cometiendo El mismo error? Me gustaría saber ¿Qué Jili Has tenido? Entiendo que has tenido Los modelos de la generación Anterior Antes de que Jili Compre Volvo Entonces Coolray Es otra historia Azcarra Ocabango También son otra historia Así que no No podríamos Juzgar mal A estos productos Porque yo ya los he manejado Entonces Ahora Si tú me dices Javal H6 Si Te lo recomiendo No van a ser Tan recios O guerreros Como los autos japoneses O sea Si tú has tenido Un Civic O un CR-B O un HR-B O un Toyota RAV4 O algo por el estilo O un Toyota Corolla Nunca van a ser Bueno No voy a decir nunca No van a ser De momento Ni dentro de los próximos Cinco años No van a ser Tan guerreros Como un Toyota O como un Suzuki O como un Honda Ok Eso todavía no lo logran Lo que si son buenos Es que te entregan Más equipamiento Más tecnología Más seguridad Por menos precio Un precio considerablemente menor Entonces Por lo que tú inviertes Digamos Si Te recomiendo Javal H6 Porque tendrías Todas las asistencias A la conducción del mundo Es una buena opción Pero no es tan duradero Lo podrías tener Dos, tres años Y venderlo Más de tres años No recomiendo tanto Porque vas a perder Mayor valor Y por ahí De repente Empezaría a crujir Algún material Que es aceptable De verdad Por lo que cuesta El producto Muchas gracias Rodolfo Díaz Por la colaboración Después tengo Pregunta de José Luis Agástegui Buenas noches Emilio Es miembro del canal Me dice ¿Qué tienda de Lima Puedo ver presencial El Yeture X70 Plus? ¿La recomiendas O que hay otra O hay otra mejor En su categoría? Puedes ir a verlo En Tomás Marzano Que está la tienda Principal De Yeture Donde está San Yon Ahí están exhibiendo El Yeture X70 Plus Y si no lo están exhibiendo En el taller Tienen unidades Después Seguramente En algún mall En el expomotor Del mall del sur O del sur O en todo caso El de Plaza Norte Podrías encontrar Pero más seguro En Tomás Marzano Surquillo El concesionario De San Yon Ahí también está Yeture X70 Plus O el X70 Lo recomiendo Para mí Es el mejor De la categoría Considerando Calidad de materiales Sofisticación Elegancia Equipamiento Tecnológico Y de seguridad Si buscas más espacio Y buscas más ahorro Compustible Gileo Cabango Es mejor Pero no tiene Tan buena calidad De materiales Todo es más plástico No tiene techo panorámico No tiene iluminación ambiental No tiene asistencias A la conducción Y nada Eso Básicamente Dani Martínez ¿Cómo estás? ¿Qué tal Emilio? Saludos desde Ecuador ¿Qué opinas del Donfen SX6? Opino que tiene muy buen espacio En el interior Muy práctico Muy cómodo Buena la suspensión Me agradó Me agradó La mecánica también parece confiable Pero el valor de reventa Es bajísimo De ese producto Compu20 Import ¿Dónde estás? Que no me has dejado tu pregunta Me has dejado colaboración Pero no veo la pregunta Así que por favor Déjamelo En los comentarios normales Compu Import Mientras tanto Voy respondiendo a Galo Villarán Suzuki Swift Sport O Chang'an Unity Me voy a quedar con Suzuki Swift Sport Es muy divertido manejarlo Te saca una sonrisa Siempre La caja mecánica Está bien calibrada Tiene unas aceleraciones Riquísimas Más ahorrador En combustible No tiene tanta tecnología Es un poco básico Pero lo más importante Es la diversión Que tienes al volante Hans Ferreira ¿Cómo estás? Me dice Mil felicidades por el canal ¿Qué opinas Sobre el reciente lanzamiento El Mercedes-Benz GLC 2023? Nada El Mercedes-Benz GLC Si no me equivoco No sé si ya se lanzó El facelift O la nueva generación Déjame confirmártelo Porque estoy con tantas noticias En la cabeza Ah sí Sí se lanzó hace poco Se me están cruzando Algunos lanzamientos Me gusta la nueva estética Es como un GLA Alargado Pero con unos faros Un poco más estilizados Está bastante agradable Pero no te puedo opinar mucho Porque no lo he manejado Tendría que ver Cuáles son las mejoras Las mejoras tecnológicas Obviamente el MBUX Va a ser fenomenal El Mercedes-Benz User Experience Es uno de los mejores Que he visto En el segmento premium Así que sí Me parece muy interesante El producto Pero no puedo opinar mucho Porque no lo he manejado ¿Qué más? Tengo pregunta de Pablo Nieto ¿Cómo estás Emilio? Con presupuesto de 22 Perdón De 20 a 24 mil Prioridad Seguridad Comodidad Fiabilidad Viajes a Lima Auxapampa Una vez al mes Vengo de un Auris 2019 Lo cambio por altura De 20 a 24 mil Cómprate un Hyundai Creta Va a ser muy confiable Muy duradero Muy fiel Bajo costo de mantenimiento Seguridad 6 bolsas de aire O en todo caso Consiguer un Nissan Kicks Pero si quieres De repente Más potencia Por el tema De la altura Chevrolet Tracker Pero Tracker No va a ser tan Confiable y duradero Como el Hyundai Creta O el Nissan Kicks En cuanto a lo que es Guerrero A enfrentar Terrenos irregulares A darle duro Etcétera Entonces para mí Para mí esas dos opciones Las primeras que te he recomendado Para mí van a ser las mejores Adolfo Arroyo Bejarano ¿Cómo estás? Muchas gracias por la colaboración ¿Qué opinas del Volkswagen Gold Sedan Concept MT Con GLP? No sé a cuál modelo te refieres Al Volkswagen Gold Sedan Concept Vamos a ver Gold Sedan Concept MT GLP Vamos a verlo Porque no me acuerdo De qué modelo te refieres No sé si Concept es la versión Ahorita mismo No recuerdo muy bien Pero Sí Me parece que es la versión Lo que pasa es que yo no me puedo saber Todas las versiones De todos los vehículos que se venden A nivel Latinoamericano Yo sé El Volkswagen Gold Lo he manejado Motor 1.6 Confiable Inyección multipunto Buenísimo De verdad Duradero Lo recomiendo Así Sea cualquiera de las versiones Lo recomiendo Porque es un producto muy durable Eso sí Juan Flores ¿Cómo estás? Juan Flores Muchas gracias por la colaboración No veo una pregunta De tu parte Por ahí Alex Cotrina Leiva Me dice Hola Emilio Te doné Puedes ver mi pregunta No veo tu pregunta Alex Pero Déjame tu pregunta Así nomás en los comentarios Para poder absorber Tu duda Alex Cotrina Déjame tu consulta Porque no No encuentro el Super Chat Justo Chirinos Me dice Hola Emilio Entre la Nissan X-Trail O Renault Collier Es el mismo producto Si quieres bajo costo de mantenimiento Tienes que irte por la Nissan X-Trail Mayor valor de reventa Nissan X-Trail Ahora mismo Nissan X-Trail Está a precios asequibles Va a llegar Nissan X-Trail Tentativamente Antes de que termine este año Pero El precio va a ser muy superior Va a rondar los 40.000 dólares La versión de entrada Entonces va a ser mucho más caro Víctor Guerra ¿Cómo estás? Hola Emilio Kaiji X-3 Versión más equipada La mecánica La versión más equipada mecánica O la versión mecánica Más equipada del J-C4 Diferencia de 900 dólares Pero el Jack cuenta con 6 bolsas de aire Motor 1.5 turbo Obviamente El Jack J-C4 En su versión Tope Conviene un poquito más Porque tiene Apple CarPlay Tiene 6 bolsas de aire Y es un motor turbo Obviamente Conviene un poco más El Jack J-C4 ¿Ok? Pero en las versiones de entrada Yo se recomiendo más El Kaiji X-3 ¿Dónde está Juan Flores? Juan Flores Déjame tu pregunta Aquí está Forester 2020 Es genial Segura No me gusta el consumo Deseo renovarla No sé por cuál Hago viajes con familia Muy seguido Deseo menor consumo Sin perder seguridad ForeScape Te recomiendo mucha esa Está en 43 mil dólares Aproximadamente Y si quieres más ahorro combustible ForeScape híbrido Cualquiera de esos dos Te recomiendo muchísimo Sobre todo El ForeScape Titanium Es el que más te recomiendo Porque tienes mayor nivel De equipamiento O casi el mismo nivel De equipamiento Que la versión Tope del Suero Forester Y tienes más ahorro combustible Más La mayoría de subis Son más económicos Que cualquier Forester En verdad ¿Y qué más? Tengo pregunta De A ver ¿Dónde está Alex Cotrina? ¿Dónde está Alex Cotrina? Tu pregunta Por favor Mientras tanto Voy respondiendo A otra persona Juan Cárdenas ¿Recomiendas El Mazda CX-9 Versión Core? Sí Por temas de espacio Confort Dinamismo El motor 2.5 Turbo Es realmente muy bueno Lo recomiendo un montón Aquí está Alex Cotrina Me dice Buenas noches Estoy pensando Comprar la Cheritigo 7 Pro ¿Me la recomiendas? ¿O qué otro me recomiendas? Cheritigo 7 Pro Es uno de los mejores De la categoría Porque tiene Suspensión independiente En la parte posterior Para el eje trasero Suspensión independiente Lo que garantiza Más confort Y más dinamismo En las curvas Espacio muy bueno Techo panorámico Tiene buena calidad De materiales Y por supuesto Cámara de 360 gradas Con muy buena nitidez Así que te lo recomiendo Bastante El Cheritigo 7 Pro Es una muy buena opción Interesante Otras opciones Habal Yolen Si es que quieres Mayor nivel de equipamiento En seguridad Pero no es tan cómodo En la segunda fila de asientos Como el Cheritigo 7 Pro Walter Gregorio Cusigualpa ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Walter Vamos a tratar de Encontrar tu pregunta Porque solamente No has dejado la colaboración Aquí está Hola Emilio Me dice Soy miembro del canal Entre un Chang'an Plus Supongo que te refieres Al CS35 Plus Un JS4 O JS3 Una Tivo 4 Pro O Kaigi X3 Y un Kia Sonnet Kia Sonnet Es el de mayor valor de reventa Más bajo costo de mantenimiento Y digamos que es el producto Que lo puedes enfrentar A los peores terrenos Y te va a seguir durando Años Si quieres Más tecnología Si buscas más seguridad Y buscas mejor dinamismo Obviamente te sugiero Más el Chang'an CS35 Plus 1.4 Turbo Que está a 20.000 dólares Aproximadamente Y la verdad Que es un excelente producto Lo sugiero Por encima del Tivo 4 Pro Por encima del Kaigi Por encima del JTZ3 Y por encima del JTZ4 Fabricio Chacón ¿Cómo estás Fabricio? Muchas gracias Por tu pregunta Hola Emilio Saludos desde Ecuador Creta Celtos Donfen SX5 Sabues de X Creta Creta definitivamente Me voy a quedar con el Creta Creta es una mejor opción Y de ahí Celtos Maverick Gacitua Maverick ¿Cómo estás? Vamos a ver Si me has hecho un comentario Normal Maverick Aquí está Hola Emilio Me interesa Un Cool Ray O un Chang'an Unity No me interesa mucho La tecnología Me interesa Más las sensaciones Al manejo Y el dinamismo Tiene que ser El Gilly Cool Ray Gilly Cool Ray Ahora El Cool Ray Tiene menos torque Que el Chang'an Unity Pero El Unity Perdón El Cool Ray Tiene una caja De doble embrague Que si tiene Un modo secuencial El Chang'an Unity No tiene un modo secuencial Tú estás Supeditado A lo que te entrega Y al seteo La configuración De la computadora Solamente es pisarle Y acelerar No sientes esa conexión Con el auto Esa deportividad A pesar de que es un producto Muy bien plantado en pista Cuando entra a las curvas Es increíble Muy muy plantado Pero siento que en aceleración El Gilly Cool Ray Entrega más sensaciones Entrega una aceleración Un poco más explosiva Un poco más brusca Y tiene dos modos de manejo Muy definidos El modo eco Y el modo sport Cuando lo pasas Cuando lo pasas al modo eco Es como que te limita Un poco la potencia Y cuando lo pones En el modo sport Es más explosivo Tiene mejores aceleraciones Que el Chang'an Unity Pero obviamente Si lo ponemos lado a lado Tal vez el Unity Acelera un poquito Más rápido De 0 a 100 Entonces Es una pregunta difícil Pero Si buscas de manera Más explosiva En uso en ciudad El Cool Ray Uso en carretera Y en curvas El Unity Va más plantado En pista ¿Qué más? Julio Cava Miembro del canal Me dice Buenas noches Emiro Javal Dargo Versus Bronco Sport En seguridad Durabilidad Y capacidad de soft road Y la suspensión De la Dargo También golpea Como la Javal H6 No No sentí que golpeé Tanto Aunque en ciertos baches Muy pronunciados Si había Uno que otro golpe Pero como ha sido Una primera toma De contacto Voy a evaluarlo Cuando lo pruebe Más tiempo Para ver si es que Sucede lo mismo En ciudad No lo creo Yo Desde lo que probé Me pareció Una suspensión Mejor lograda Pero permíteme Manejarlo más tiempo Por ejemplo El Bronco Sport Lo tuve más días Una semana básicamente Pero No hay forma Si comparamos Bronco Sport Frente a Dargo El Bronco Sport Es un poco mejor Definitivamente Es Más guerrero Tiene más equipamiento Más practicidad En el interior Sobre todo Si te vas por la versión Wild Track Yo sé que estás gastando 10 mil dólares más O 12 mil dólares más Pero Te entrega mejores cosas Ahora Dargo Si tú Tienes un presupuesto Acotado Obviamente Es una opción Más interesante Por debajo De los 35 mil dólares Rosa Dalila Boorquez Me dice Emilio ¿Qué opinas De la llegada De la nueva Honda CRB Si ya tiene fecha De lanzamiento En Perú Un aproximado En cuánto rondaría Su precio Y promete ser La mejor En su categoría Todo el mundo Promete ser El mejor En su categoría Sí, es una interesante Es una interesante propuesta Pero vamos a ver En persona Cuando llegue El producto Voy a valorar La calidad De materiales La potencia El confort El espacio Todo eso Fecha de llegada Aproximadamente Diciembre Máximo Enero Del 2023 Está confirmado Que llega Honda CRB A Perú Y a Chile Ok Compu20 Import Bienvenido Como nuevo Miembro del canal Muchas gracias Por unirte Por favor Déjame Tu pregunta Porque me has hecho Colaboración Pero no he visto Tu pregunta Ecuador Pro News Me dice Hola ¿Qué opinas De la Kia Sony TMT Y el Duster Intense? Me quedo con el Duster Por la suspensión El espacio Del Duster Es mejor Y lo guerrero Que puede ser El Duster También Me gusta un poco Más Kia Sony Es un buen Producto Pero me quedo Mucho más Con el Duster Adalit Paredes ¿Cómo estás? Miembro del canal Me dice ¿Crees que conviene Esperar el nuevo Toyota Yaris Atif 2023 Es que según Me dicen Llegará pronto A Perú No va a llegar Muy pronto Yo calculo Que va a estar Llegando Para enero Del 2023 O febrero Eso es lo más pronto Que podría llegar Antes Lo dudo mucho ¿En Nissan Versa Actual? Sí Conviene mucho más El Nissan Versa Actual Porque tiene 6 bolsas De aire De serie En todas las versiones Control de estabilidad El Toyota Hasta el momento Nunca ha tenido 6 bolsas de aire Eso es lo de malo El Yaris ¿Qué más? Tengo pregunta De Gerardo Raúl Andrés ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Hola Emilio Un SUV De 2 o 3 filas En automático Presupuesto Entre 17 a 20 mil En Perú Con buen sistema De entretenimiento Comodidad Y diseño En 3 filas Tendría que ser El Yetour X70 No hay otro vehículo Que puedes conseguir O sea Si hay Pero no se sienten Tan bien En calidad de materiales Y durabilidad Así que El mejor de 3 filas A 20 mil dólares El Yetour Y 70 Ahora está En 20 mil 990 Más o menos De 2 filas De asientos Te recomiendo Hyundai Venue Kia Sonnet Tienen buen sistema De infotenimiento Son confortables Diseño es agradable Pero sobre todo Son productos confiables Con bajo costo De mantenimiento Porque son productos Muy comerciales Acceso a repuestos Y excelente valor De reventa Pero si buscas Productos chinos Que tengan Más asistencias A la conducción Más tecnología Y todo eso Por 20 mil dólares Tienes al Changanz S35 Plus Pero si quieres Apple CarPlay Android Auto Tendrías que mirar El Jack JZ4 O en todo caso El Javal Jolion De entrada Compu20 Import Por fin Ahora si tu pregunta Hola mira Estoy por comprarme Un Gold Sedan Tiptronic Será buena compra Te recomiendo más El de la caja mecánica Porque el Tiptronic Es un poquito lento La caja de repente Cualquier tema Es un poco más costoso El valor de reventa No es tan bueno El del Bolsa en Gold Automático Y no es tan ahorrador Ese 1.6 Con caja automática No es tan ahorrador Con la caja mecánica Es más ahorrador Te va a estar dando Unos 50 A 60 kilómetros Por galón El 1.6 Con caja mecánica Mientras que El de caja automática Te va a estar dando 45 Máximo 50 kilómetros Por galón En ciudad Ok Y que más Andrés Valenzuela Como estas Hola mira Recomendarías El Chevrolet Onyx RS O ese rango de precio Habría otra opción El Onyx RS Sigue siendo el producto Más barato Con 6 bolsas de aire Control de estabilidad Y buen sistema De infotenimiento En otros productos No vas a conseguir todos Tendrías que pagar Mucho más BR13 Como estas Hola mira Cuanto de rendimiento En ciudad Tiene el Coolray Hay alguna forma De instalar aplicaciones No lo he averiguado Posiblemente Hay alguna forma Pero Es probable Que te quiten La garantía Porque estas jugando Con el sistema Eléctrico El sistema Infotenimiento Entonces no se Habría que consultar Ahí con la marca Para ver si Te permiten Hacer algo Por el estilo Rendimiento de combustible En ciudad 50 kilómetros Por galón En promedio Es un producto Económico Giancarlo Marc ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Gianmarco Pero no veo Una pregunta De tu parte Vamos a Tratar de encontrarla Mientras tanto Voy respondiendo a Dani Martínez Me dice Hay mucha diferencia Entre el Subaru Outback Y el XB Definitivamente Hay una gran diferencia No solamente En equipamiento En tecnología Sino también En espacio Confort Y practicidad Y también Ahorro de combustible El Outback Es más gastalón El XB Es más ahorrador Pero el Outback Es muchísimo más grande Más práctico Más cómodo Más divertido De manejar Etcétera ¿No? ¿Qué más? Compu20 Import Me dice El Onix Premier Tiene muchas fallas En YouTube Reporta fallas El Sedán de México ¿Qué tal será El Onix Hatchback De Brasil? ¿Y cómo hiciste Y cómo hiciste El test Que te rindió 60 kilómetros Por galón? Bueno Básicamente en ciudad En tramos libres Con muy poco tráfico Casi nada Pocos semáforos Priorizando vías libres Así me rindió 60 kilómetros Por galón En ciudad ¿Ok? Ahora Sí Hay algunos videos En México Pero No veo Videos de fallas De la unidad Fabricada en Brasil Así que no No te podría decir Celtibero Javier ¿Cómo estás? Solomiro ¿Qué opinas Del San John Torres? Opino que es una Apuesta Muy atrevida Por parte de San John Es un cambio Un poco En el chip De lo que nosotros Tenemos en perspectiva Respecto a la marca Y esto va a ser Una nueva era Para San John Espero que sea una Era un poco más sólida Y que puedan traer Productos más interesantes También O sea No solamente Off-road Como el San John Torres Propositivos Yo sé que se parece A un producto Pero tiene propuesta Al menos En lo que Se va a desempeñar El producto Un producto aventurero Me gusta La mecánica turbo También tiene buena potencia Pero nada Lo voy a estar manejando En unos tres meses Así que Estén atentos A eso Y Nada No puedo opinar más al respecto Porque no lo he manejado Alfredo Amoros ¿Cómo estás? ¿El mantenimiento Del nuevo Toyota Avanza Es elevado? No para nada En absoluto Costo promedio Te va a estar costando Entre 500 soles Aproximadamente Costo preventivo Ya mientras vas subiendo El kilometraje Obviamente se incrementa un poco Pero Siempre va a estar por debajo De los 1000 soles A menos que ya estés A los 100.000 kilómetros Que ya tienes que cambiar Más cosas Ahí te va a estar un poco más Pero Durante los primeros 50.000 kilómetros Cada Cada mantenimiento No te va a costar O sea Más de 1000 soles Imposible ¿Y qué más? Sammy G Huamaní Vázquez ¿Qué opinas De la compra De comprar Un Hyundai i30 De segunda Del año 2014 Presupuesto De 12.000 dólares Bajo Valor de reventas Eso es lo que te espera Por otro lado El vehículo Es bueno El vehículo Es amplio Cómodo El modelo Del 2014 Como que La dirección Le fallaba Un poquito Tenía como Un problema En el motor De la dirección Del volante Entonces Hay que ver Que no tenga Ningún problema Hay que revisarlo Con un mecánico Para ver que Todo esté ok Arturo Patrón ¿Cómo estás? Perú tendrá Un motor show Pronto No No hay ninguna Noticia al respecto De que haya Un motor show Porque es muy costoso Les cuesta demasiado Las marcas Y venden O sea La gente se aguanta Deja de comprar Durante 2-3 meses Y compran todo En el motor show Y al final Termina siendo lo mismo Y la inversión Como que al final Termina gastando más Daniel López ¿Cómo estás? Chevrolet Captiva De 3 filas O Jack J-S8 Yo te voy a responder Giglio Cabango O Y-Tour X-70 Plus Esos dos Mejor que Jack J-S8 Ok Chevrolet Captiva Lamentablemente No es el mejor Producto de la categoría Tendría que estar 19.000 dólares 20.000 dólares O máximo 21.000 dólares Para que sea competitivo Y para considerarlo Como una buena compra Compo 20 Me dice El Versa Está demasiado caro En CVT Otros se dan 1.6 De menos precio De rango Pero ¿Por qué no te compras El Toyota Etios 1.3 GLP De fábrica Súper ahorrador Súper confiable Súper duradero O cómprate Un Kia Rio También muy bueno No necesariamente Te va a alcanzar Para la versión De 6 Airbags Pero Vas a tener Un producto confiable Duradero Tan duradero Y tan confiable Como el Volkswagen Gol O Como el Nissan Versa Así que Te recomiendo Esas opciones Evalúalo ¿Qué más? Tengo una pregunta De Giancarlo Marquina Me dice Hola Emilio Con un presupuesto No mayor a 30.000 dólares Una SUV de 3 filas Para uso familiar Rutas de paseo Que tengan buena potencia Y buen equipamiento ¿Cuál recomiendas? ¿Acepto las chinas O no? ¿Cuál llega? SUVs de 3 filas De asiento Por debajo De los 30.000 dólares Hay una que está 30.000 Que es la St. John Rexton Pero Es la versión base Y vas a gastar Más combustible Y Nada Eso Ahora Si tú quieres Algo Más barato Y que tenga Mayor nivel de equipamiento Más asistencias A la conducción Más Refinamiento Te recomiendo El Y-Tour X70 Plus Para mí el mejor Pero El Ocabango Es mejor En espacio Y en rendimiento De combustible Pero Por lo demás Es superado Por el Y-Tour X70 Plus Equipamiento Tecnología Seguridad Asistencias a la conducción Refinamiento Etcétera Ok Dana Lilibet Guaman ¿Cómo estás? Hola Emilio ¿Cuál es la mejor opción? La Sportage O la Tucson Desde su versión de entrada Ya que el próximo año Estoy pensando en comprar Uno de esos No creo que cambie mucho Para el próximo año ¿Verdad? No No deberían cambiar En absoluto Se mantienen Porque son nuevas generaciones Que acaban de lanzarse Hace un año y medio Dos años Entonces normalmente Los facelifts Aparecen al tercer o cuarto año Kia Sportage Se me hace una opción Mucho más confortable El seteo De la suspensión La calibración Está mucho mejor Así que me voy a quedar Primero con la Kia Sportage Y de ahí ya con La Hyundai Tucson Ahora Hyundai Tucson Existe una versión GLP Que hace que sea Un producto más ahorrador También podrías evaluar eso Eduardo Ascui ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Me dice Hola Emilio Estoy entre Hyundai Creta Grand Y Gileo Cabango Busco seguridad Economía ¿Cuál me recomiendas Vivo en Arequipa? Seguridad El Creta Grand Y el Ocabango Te van a ofrecer Seis bolsas de aire En la versión Del Ocabango Tope En el Creta Grand En todas las versiones El Creta Grand Es tanto ahorro de combustible Como el Gileo Cabango Así que si quieres ahorrar Gileo Cabango Pero tiene menor valor de reventa Que el Hyundai Creta Grand Y tiene un mayor costo De mantenimiento Que el Hyundai Creta Grand Entonces Tienes que Poner en una balanza Que es lo que priorizas Frank Me dice El jueves Se lanza Carens En Perú Por ese presupuesto Es una buena opción Era ese segmento O hay otra alternativa De precio, calidad Y rendimiento Para mi el Kia Carens Es una muy buena compra Sobre todo porque Tienes la opción 1.4 Turbo Por fin Otro mejor Difícil O sea El único que le compite Es el Hyundai Creta Grand Compu 20 Import El Honda WRB De entrada Sería buena opción Viajo a la sierra Por ese descarto Motor 1.4 El Hyundai En Sierra Se revoluciona mucho Si El Honda WRB También es una buena opción Si es que consideramos SUV Si te lo recomiendo un montón Control de estabilidad de serie Asistente arranque en pendiente De serie en todas las versiones Un motor 1.5 Realmente económico Pero el costo de mantenimiento De Honda Es un poquito más caro Mauricio Parreño ¿Cómo estás? ¿Consideraría La Duster 2022 Pese a las cero estrellas De Latin NCAP? Saludos Si Si lo consideraría A pesar de las cero estrellas Porque He visto accidentes De la Renault Duster Ninguno fatal Hasta el momento No he visto ninguno fatal Seguramente Han habido casos Pero No considero que Este Lo que pasa es que El Latin NCAP Ha elevado Sus Sus requisitos básicos Para poder pasar Las cero estrellas Entonces Lamentablemente El Renault Duster No tiene Esa protección Para peatones Al momento De un atropello O que se levante El capó O protección lateral Como no tiene Hervas laterales Entonces Eso le baja mucho Y cada año El Latin NCAP Eleva sus Estándares básicos Para poder superar Las cero estrellas Entonces No es que el producto Sea terrible Ok Es un producto Muy duradero Muy guerrero Confiable Una excelente Mecánica Solamente El problema Es ante caso De choques Que Solo tiene Doble herba frontal Y no tiene Nada lateral Ok ¿Qué más? Patti Calderón ¿Cómo estás? ¿Qué opinas del Suzuki Jimny? Tengo un Corolla 2017 ¿Sentiré demasiado La diferencia? Por supuesto Vas a sentir Una gran diferencia Porque te vas a sentar A dos metros De altura Más arriba Que el Corolla Entonces Si La posición de manejo Es alta Una posición Privilegiada Para que puedas ver Todo Tienes un buen Campo de visión Vas a ser más Gastalón Vas a gastar Más en combustible Definitivamente Vas a sentir Más las inercias Cuando entres A las curvas Pero es un producto Divertido Y muy capaz Para irte A cualquier tipo De terreno No vas a tener Problemas Nunca Con ningún bache O sea Olvídate de los baches Con el Suzuki Jimny ¿Qué más? Tengo pregunta De Michael Sornosa ¿Cómo estás? Disculpa una pregunta ¿Realmente recomiendas Hacer la compra De un Chery Tigo 7 Pro En su versión luxury? Sí O sea Hay otros productos Que tienen más equipamiento Javal Jolion Mucho más equipado Asistencias a la conducción Alerta de punto ciego Frenado automático Tiene más Ofrece más Pero El Chery Tigo 7 Pro Tiene mejor suspensión En el eje posterior Además La calidad Y nitidez Del sistema De infotenimiento Del Chery Tigo 7 Pro Es muy bueno Tiene garantía Por vida En el motor Eso es Una mayor garantía Que lo que ofrece El Javal Jolion Pero depende O sea Si tú quieres Más equipamiento Tiene que ser el Jolion Si quieres Esta garantía Por vida Y quieres un poquito Más de espacio Y mejor suspensión Tiene que ser El Chery Tigo 7 Pro José Ubiyuz Ojeda Miembro del canal Me dice Hola Mira Tengo una RAP4 Full Deluxe Mecánica Año 2020 Modelo 2021 Con 23.000 Kilometraje ¿Cambiarla por la RAP4 Híbrida Me recomendaría? Sí Claro que sí Excelente producto O sea Te vas a ahorrar un montón El doble Te vas a ahorrar Si la RAP4 Te rinde unos 35 40 por galón La otra te va a rendir 65 a 70 kilómetros Por galón Entonces sí Vale la pena José Grados Me pregunta Si llegará a Perú Ford Everest Nada confirmado Pero es muy probable Que llegue Ford Everest Todavía hay que esperar Por lo menos A inicios del 2024 Para que llegue Ford Everest Ford Ranger También como para finales Del 2023 Porque se tiene que adaptar La fábrica En Me parece que en Argentina Si no me equivoco O en Brasil Para que puedan producir Este producto Ok Después tengo una pregunta De Copiapó Cafetería Desde México Me dice La Volvo ¿Cuál me recomiendas? Yo te recomiendo XC40 Depende ¿No? Depende O eres de Chile Creo Copiapó Copiapó Creo que es Chile Entonces Sí te recomiendo XC40 En realidad cualquier Volvo Te recomiendo Porque todas tienen Frenado automático Emergencia Y otras cosas ¿No? Entonces Sí XC40 sobre todo Es un producto A muy buen precio Competitivo Y muy bien equipado Eric Reina Chirinos ¿Cómo estás? Hola El 3008 ¿Es recomendable? ¿O resiste viajes Con trocha? Sí Resiste viajes Con trocha O sea No creo que tenga Ningún problema Yo he probado El 5008 En trocha Está bien No es tan Blando Ni está tan bien Calibrado Como Un Ford Escape O como una Hyundai Tux O un Kia Sportage Esos sí están Mejores en suspensión Pero el 3008 No está nada mal Eso sí Como que Tengo un par De suscriptores Que me han comentado Que lo que les ha fallado Una vez al año Es El sistema electrónico O sea Como que se ha apagado Todo el sistema Infotenimiento Y el cuadro de instrumentos Y luego tenían que Cercarse al concesionario Como para que reinicien eso Es el único problema Que me han reportado ¿Qué más? Diego B.S. Me dice ¿Qué tal es la camioneta Toyota Corolla Corolla 2 litros El híbrido No Su consumo No he probado El 2 litros Del Corolla Cross Pero es básicamente Lo mismo Que el Corolla Cross En cuanto a espacio Pero en rendimiento Combustible Obviamente hay una gran diferencia El Corolla Cross 2.0 Yo calculo Que te debe estar dando Unos 45 a 50 kilómetros Por galón Como máximo En ciudad Más que eso Va a ser muy difícil Kevin Rodríguez ¿Cuál es mejor 4x4 El Fortuner O el Bronco Sport No compiten Pero tiene precios Muy similares Yo me voy a quedar Con el Fortuner Fortuner Es más blando Tiene mayor altura Sobre el suelo Más capaz Es un 4x4 Tradicional Mientras que La Bronco Sport Es un SUV No un todoterreno ¿Ok? Es un SUV No todoterreno Entonces me voy a quedar Con el Fortuner Como un producto Mucho más capaz Más guerrero Y que aguanta mejor Los terrenos Irregulares Terrenos muy exigentes William ¿Cómo estás? Hoy mi recomendación Para primer hatchback En un presupuesto De 11.000 a 15.000 Pero utilizando Seguridad, tecnología Espacio Hoy del I-20 Si el I-20 está bien Pero Si quieres Seguridad Tecnología Obviamente Te conviene mucho más El Onix Onix tiene mucho más Equipamiento en tecnología Y seguridad De ahí en segundo lugar Si podría ser el I-20 También podría Podríamos considerar El Suzuki Balen O el Kia Rio Pero por tu presupuesto El Chevro Tonics Es lo mejor Que te puedes comprar ¿Qué más? Jonathan Javier ¿Cómo estás? Me dice Una Captiva Tengo una Captiva 2020 Y estaba pensando En cambiarla Por un Niro 2023 O por un Tucson O Sportage O cuál me recomiendas Y qué opinas De los híbridos Su reventa De momento La reventa De los híbridos No anda muy bien A menos que sea Un Toyota RAV4 Que es uno de los híbridos Más antiguos Que hay Entonces Todavía falta Trabajar en ese aspecto Pero ya estamos En un momento En el que cada vez Van a llegar más productos Está llegando Productos Premium Hyundai está trayendo Híbridos Chevrolet va a traer Productos eléctricos Y así Cada vez más Yo te recomiendo Que te esperes Al nuevo Kia Niro Perdón Que va a estar llegando Más o menos Como para Noviembre Diciembre Más tardar Entonces Kia Niro Va a ser una muy buena opción No te compres el actual Porque es un stock Que queda Y o sea No falta nada Para que llegue El modelo 2023 No el modelo 2023 Como lo venden En los concesionarios En Lima ¿Ok? ¿Qué más? Cristina Charvet ¿Cómo estás? Me dice Hola Emilio Entre el Javal Yoleon La Tracker Turbo El Creta Suzuki Vitara Kia Sony Changant CS55 En sus versiones base O algún otro CV Que esté entre los 26 Buscos seguridad Y reventa Yo te recomiendo Cristina ¿Sí? Sí Cristina Que te esperes Para el nuevo Changant CS55 Plus Que va a estar llegando Más o menos Como para octubre Noviembre Esa va a ser Una muy buena compra Antes de los demás modelos Ahora Por ese presupuesto Tienes Celtos Tienes Creta Tienes Tracker Que digamos Son productos Más comerciales Con menor costo De mantenimiento Pero no tienen Tanto nivel de equipamiento Como lo que va a presentar El Changant CS55 Plus Y aparte el espacio Carlos Príncipe ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración En mi celular Me lo consulta Dame tus apreciaciones Del Jack JC4 Supongo Motor Touro Caja CVT Convertido GLP Es un carro seguro Sí Todavía no he encontrado Una prueba de choque Del Jack JC4 Pero tiene Tiene 6 bolsas de aire Tiene control de estabilidad Tiene asistente frenado En emergencia Control de arranque En pendiente Asistente Descenso Está bien equipado Tiene control de estabilidad Luego El desempeño dinámico Me gustó Tiene buenas aceleraciones No provee la versión GLP Pero entiendo Que sí se puede convertir En GLP Porque tiene inyección Multipunto El equipamiento Me gustó Calidad de material Está bien logrado El espacio Buenísimo Tiene Apple CarPlay Entonces está bien equipado Y por un precio Muy asequible ¿No? 20 mil dólares Aproximadamente O un poquito Por debajo de eso Es una buena opción Lo recomiendo Ahora por ahí Por ahí hay un par De usuarios O Sí Un par de usuarios Que parece que han tenido Un problema Con el tema Del brazo De la dirección Si no me equivoco Pero me parece Que han sido hechos Aislados De momento no hay Una comunicación Por parte de la marca Como para saber Qué es lo que ha sucedido Otras opciones Que podrías evaluar Es el Changan CS35 Plus 1.4 Turbo Pero No se puede convertir A GLP Y no tiene Apple CarPlay Ni Android Auto Otra opción Sería el Javal Jolly Una versión de entrada Que es casi casi Igual en tamaño Que el Jack Hot S4 Pero sería solo La versión de entrada ¿Ok? Eduardo Sotelo ¿Cómo estás? Hola Amilo Entiéndame Dicen que la Y-Tour X70 Lo están dando Con GLP Y garantía Que bueno Pero la X70 Plus Aún no está homologada Para GLP Siendo el mismo motor Multipunto ¿Recomiendas hacerle En un taller aparte? No Obviamente porque Vas a perder La garantía Del fabricante Espérate un par de meses Que yo calculo Que van a pasar El proceso de homologación Entre ellos O sea No hay un proceso De homologación Ante un ente Estatal O público Ni privado Simplemente Ellos mismos Como marca Hacen las pruebas Y lo homologan Para ellos mismos Pero nada Te sugiero que esperes Un poquito Carlos Villanueva ¿Cómo estás? ¿Existe LX o Volkswagen Taos? LX tiene mejor calidad Materiales LX tiene muy buena aceleración Se siente más sofisticado Definitivamente El maletero del Taos Es un poco más grande Eso sí Me voy a quedar con el LX Porque tiene mayor refinamiento Se siente mucho mejor logrado En el interior Frente al Volkswagen Taos Que todo se siente muy plástico En el interior Gerardo Raúl Andrés Villena Escribió ¿Cómo estás? Me dice Entre Jinbei Connect Y el Glory 560 Pro Jinbei Connect Es una marca Que ya quebró Brilliance Brilliance Quebró Lamentablemente Así que Si te vas a comprar uno Vas a comprarte uno O de segunda O que alguien Algún concesionario Le ha quedado Un stock Que Bueno Está de salida Te recomiendo más El Glory 560 Pro Porque es un producto Que sí todavía se mantiene Glory O DFSK Es una marca Que tiene buena reputación No va a quebrar Así como Brilliance Que ya quebró Entonces Ahora El Jinbei Connect Tiene mejores beneficios Porque es un 2-2-3 O sea El acceso A la tercera fila De asientos Es fenomenal El Jinbei Connect Era un tremendo producto Buenísimo Buena calidad de material Es muy buen espacio Uno de los mejores Pero lamentablemente Ya quebró Entonces Conseguir repuestos Te va a ser un poco difícil ¿Qué más? Francisco Pineda ¿Cómo estás? ¿Qué opinas De la Great Wall Por automática En cuanto a camionetas chinas? De las mejores Camionetas chinas Que he manejado La estoy manejando Hace Una semana y media Impresionante El confort La calidad de materiales La insonorización Las asistencias A la conducción Tremendo De verdad Te juro que me sentí Que estaba manejando Una Ford F-150 Primero por la posición De manejo Por el porte Segundo por nivel De confort Muy bien logrado La calidad de material Es también impresionante Es un producto Realmente muy bueno Muy destacable Y para lo que vale Es excepcional De verdad Muy bueno ¿Qué más? Vamos con las últimas preguntas Antes de despedirme Porque ya vamos a cumplir Una hora y media Oscar Emilio Marroquín Me dice Buenas noches ¿Cuándo llega el Oro 2023 a Perú Y cuánto costará La versión de motor 1.3? Gracias Y saludos Desde Argipa Fecha exacta No tengo Pero yo calculo Que en el transcurso Del mes de septiembre Ya debería estar El Renault Oro En el mercado peruano Precios Va a estar rondando Entre los 20.000 Y 25.000 26.000 dólares Como máximo Ese creo que va a ser El precio que va a rondar No te puedo asegurar El precio Son más o menos Cifras que yo calculo Ok Cynthia Zavala Me dice Y entre el Changan CS55 Plus Que va a llegar Y lejado al Yolong ¿Cuál me recomiendas? El CS55 Plus Es un poco más grande Van a tener Asistencias a la conducción Muy similares Pero el Yolong Siempre va a ser Más barato Y más equipado O sea Por menos dinero Tienes el mismo equipamiento Pero No va a ser tan sofisticado En cuanto al andar Y a las asistencias A la conducción Entonces Yo recomendaría Que esperemos Al CS55 Plus Pero vas a tener Que gastar Si o si Más dinero Por el CS55 Plus Si quieres gastar Por debajo De los 25.000 dólares Obviamente te conviene El Java Yolong ¿Qué más? Paul O perdón Paulo Pino Desde Chile Me dice Buenas noches El Tiggo 8 Pro Max Versus Exit VX ¿Cuál es mejor? Pero lo que pasa Es que El Tiggo 8 Pro Max No compite con el Exit VX El Tiggo 8 Pro Max Es la misma plataforma Del Del Exit TXL El Exit VX Es otra plataforma Es un andar Más suave Más elegante Tiene mejor calidad De materiales Que el Tiggo 8 Pro Max Es más refinado Es mejor insonorizado Tiene doble vidrio Es un producto Más elegante Tiene otro enfoque Entonces Si tú quieres Refinamiento Lujo Tecnología Asistencias A la conducción Yo obviamente Te voy a recomendar El Exit VX Pero tienes que gastar 35 millones de pesos Aproximadamente Es un poco caro Pero vale la pena Estás recibiendo Un andar Un refinamiento Interior Más o menos Similar a lo que te podría Entregar una marca premium Que te vale unos 45 o 50 millones de pesos ¿No? Jonathan Contreras Me dice Entre Glory 580 Y Tour Y Tour Y 70 Plus Es una mejor opción Más refinado Mejor calidad de materiales Más elegante Más espacioso Tiene mejores aceleraciones Más tecnología Más asistencias A la conducción O sea Mil veces mejor El Y Tour Y Tour X 70 Plus Ok ¿Qué más? Vamos con otras preguntas Por ahí tengo Raúl Núñez Me dice Buenas noches Emilio Un SUV Para dentro De dos o tres meses Presupuesto de 26 mil Busco buen consumo Durabilidad Espacios Cinco personas Para uso en ciudad Y viajes eventuales Hyundai Creta Esa sería Una de las mejores opciones Después el Nissan Kicks Buen consumo Buena durabilidad Buen espacio Sobre todo el tema De la confiabilidad Y el valor de reventa En el caso Del Nissan Kicks Tienes Alerta de colisión frontal Con frenado automático Emergencia Alerta de punto ciego Cámara 360 grados Sistema de sonido Bose Realmente muy completo Después ¿Qué otras opciones Podrían ser? Te podría sugerir Que evalúes El Kia Seltos Una versión intermedia Con seis bolsas de aire Básicamente esos Esos son los más recomendables Por el valor de reventa Y así quieres algo más grande Tendrías que evaluar El Toyota Corolla Cross Por ejemplo Jonathan Riquelme Saludos Emilio De tu amigo Minero chileno ¿Cómo estás? Saludos Qué gusto Qué gusto que me estén viendo Desde Chile Punky ¿Cómo estás? Miembro del canal Me dice Emilio De abril a ahora Algunos modelos de las marcas chinas Traen menos equipamiento Consulté el Ativo 7 Pro En la página web Dice una cosa En la cotización Otra cosa Hay que estar atentos Es posible Muy interesante La observación que haces La cotación que haces Me parece sumamente interesante Y sí Es probable ¿Por qué? Porque estamos teniendo Un desabastecimiento De los microchips Entonces Eso definitivamente afecta Hay vehículos Que ya no tienen Memorias de posición de asiento Ya no tienen masajes De repente ya no tienen Iluminación ambiental Ya no tienen Tantas asistencias A la conducción Básicamente es por los chips Entonces para no quedarse cortos De stock de unidades Deciden traer productos Con un poquito menos De equipamiento Entonces de repente Te lo cotizan a menos Eso también hay que tomarlo En cuenta ¿Ok? Consulten muy bien A la hora de comprar ¿Cuál es el nivel De equipamiento? Que te digan ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que no trae? ¿Si es lo mismo? ¿O no es lo mismo Que el modelo Que se traía a inicios de año? ¿Hay alguna variación Por el tema de los chips? Y si es que quieren Comprar un vehículo Y quieren conseguir Una mejor oferta Traten de comprar los productos A fines de mes Que es cuando Los vendedores Están a punto De cerrar el mes Y tratar de llegar Al objetivo mensual De ventas Entonces ahí Digamos como que Te van a ofrecer Un poco más de beneficios Para engancharte Podría negociarse Un poco más el precio Tal vez Pero sobre todo Beneficios ¿No? Y nada Básicamente eso Ahora recuerden que Para aquellos que están Indecisos No saben qué vehículo Comprarse Están en una decisión Difícil Podemos hacer Una asesoría personalizada Para los miembros Black Yo les voy a dar Mi teléfono personal Me escriben Coordinamos Para hacer una videollamada Con mucha más tranquilidad Más tiempo Yo voy a evaluar Cuáles son las mejores opciones De acuerdo a su presupuesto Les voy a decir Este sí Este no Te voy a decir Cuánto cuesta el mantenimiento Este te conviene Etcétera Así que Si están indecisos Pueden hacerse miembros Black del canal O también si desean Ver contenido diferente Exclusivo Para los miembros del canal También tenemos más de 60 videos Que son solo para los miembros Del canal Y tenemos videos Con mucha más anticipación Para los miembros del canal Información exclusiva También de los nuevos productos Que están llegando Fichas técnicas Les anuncio Este producto Va a estar llegando Dentro de dos meses Así que espérense Antes de comprar Otros productos Básicamente eso Pablo Nieto Nuevamente Muchas gracias Me dice Entre Rush y Creta Comodidad y fiabilidad Ambos son cómodos Ambos son fiables En el Rush Vas a tener más espacio Más confort Por así decirlo Más lugar para poder estirarte Frente al Creta Pero en términos De calidad de materiales Si me quedo más Con el Creta El Creta es un SUV Y el Rush Es básicamente Un vehículo multipropósito Recomiendo que evalúes El Toyota Avanza Es una buena opción Por debajo de los 20 mil dólares Muy completo Más práctico Y más espacioso Que el Toyota Rush Pero si tú quieres El manejo De un SUV Obviamente vete Por el Creta Además El Creta Tiene más bolsas de aire Que el Toyota Rush Y que el Toyota Avanza ¿Ok? Últimas preguntas Ahora sí Para despedirme Luis BF Me dice Ahora mismo Tengo una duda Que Que no son De la misma categoría Pero estoy interesado Changan Unity Charity 27 Pro Don Fente 5 Evo Cómprate el Unity El Unity es lo mejor Que te puedes comprar Por ese presupuesto Por debajo de los 30 mil dólares Tienes todo O sea Nunca te vas a aburrir Se estaciona solo Puedes adelantarlo solo Etcétera O sea Más gadgets Que ese producto Ninguno El Don Fente 5 Evo Queda cortísimo Frente a toda la tecnología Que trae El Changan Unity Y el Tiggo 7 Pro también ¿Ok? Pero el Tiggo 7 Pro Tiene mejor habitabilidad El BIS PM ¿Cómo estás? Solemino Un 3 filas Que no sea chino Presupuesto de 35 mil dólares Y que rinda Por encima Los 40 kilómetros por galón Gracias por el apoyo Volkswagen T1 Volkswagen T1 Va a dar 42 a 45 kilómetros Por galón Como máximo La versión 1.4 turbo Que debe estar rondando Los 33 mil 34 mil dólares Aproximadamente Ese es el vehículo De 3 filas Que te voy a recomendar Hay otras opciones Sanyo en Rexton Pero no te van a rendir Tanto como el Volkswagen T1 Así que De momento Esa sería La única opción Por debajo Los 35 mil dólares ¿Ok? Ahora si me despido amigos Muchísimas gracias A todos Por haberse conectado Por favor vayan a Instagram Para seguirnos Como Carmotor Oficial Para que puedan ver Las historias Los nuevos lanzamientos A los que asistimos Los Reels Todo lo que quieran ver Ahí también en Instagram Siempre estamos Constantemente subiendo historias Visiten nuestra página web www.carmotor.net Compartan este envío A sus amigos Familiares Conocidos Para que más gente Pueda unirse Y pueda hacer sus preguntas Para que puedan saber Cuál O qué vehículo Es mejor comprarse Darle los tips Para que sepan elegir Que no estén comprando Cualquier cosa Simplemente se basen En su instinto Yo como yo Ya he manejado Varios vehículos Durante tantos años Ya puedo sugerirles Que con una opinión Sincera, imparcial Les voy a decir Este producto te conviene Este producto no te conviene Este trae 6 bolsas de aire Este es más duradero Etcétera Así que nada Nos vemos El próximo jueves Y el próximo domingo Que voy a estar realizando Este envío Para responder Más preguntas Así que nada Espero que tengan Un excelente Inicio de semana Y nos vemos La próxima